Te amo además Con un cúter sujetando la plantilla con una mano Y con la otra cortando con mucho cuidado Las líneas que se van a cortar son las líneas seguidas Y las líneas punteadas, esas no se van a recortar En la parte de abajo de la plantilla te dejo las instrucciones Al terminar de cortar todas las pequeñas letras Vas a cortar las líneas que están a los lados de la plantilla Son líneas rectas Y estas son importantes porque si no No se le puede dar forma a la tarjeta 3D Después con una punta que no corte Vas a remarcar todas las líneas punteadas No se le puede dar forma a la tarjeta 3D al terminar de hacerlo vas a retirar la plantilla con mucho cuidado y vas a revisar que todas las letras estén bien cortadas ahora remarcaremos las letras con un plumón en este caso es un plumón metálico para que resalten mucho mejor las letras al terminar empezaremos a doblar todas las letras por las líneas que remarcamos que son las punteadas para esto necesitarás mucha paciencia y con tus dedos vas a empujar las letras para irlas doblando por las líneas punteadas esto es un poco difícil así que te sugiero que si no has realizado ninguna de las tarjetas que tengo en mi canal empieces por una más fácil para que puedas tener más práctica que la gente se encuentra en mi canal Al terminar de doblar quedará más o menos como un acordeón. Ahora para la parte exterior vamos a utilizar otra cartulina de otro color. Se doblará por la mitad, esta también es en tamaño carta. Y le pondremos silicón de un lado para poderlo pegar y lo empalmamos justamente por la mitad. Ponemos silicón del otro lado y cerramos. Así es como queda nuestra tarjeta. Bueno pues así es como queda la tarjeta. Espero que esta tarjeta te guste tanto como a mí. Y si te gustó dame like, suscríbete y lo más importante comparte. Hasta la próxima, bye.